El área 2 del 30 de agosto a jueves 5 de septiembre de 2013 ha tenido la siguiente intervención. Se ha capacitado in situ a cambistas, vigilantes y conserjes. 13 cambistas, 18 conserjes y 10 vigilantes. Operativos. La Jefatura del área 2 ha realizado los siguientes operativos. Operativos de construcción civil, habiéndose intervenido en un total de 387 obreros. En la calle Francia, en la constructora Lima Loft, Salfmontes, Corporación DHL, Compañía Constructora, Inmobiliario Octavio Pedrazas, Inversiones Lincoln y Grimaldo del Solar 479. Tres operativos de motos lineales. Habiéndose intervenido en un total con apoyo de la Policía Nacional, 196 motos, de las cuales 18 fueron puestas en la Comisaría de Miraflores. Esto se realizó en el óvalo de Miraflores. Operativos diarios. Se continúan con los operativos dispuestos por la Gerencia Seguridad Ciudadana contra el consumo de sustancias tóxicas, drogas, alcohol, erradicando a un grupo de jóvenes libando en Manueva Bonilla y a un joven consumiendo marihuana en el Parque Raimondi. Lavadores de vehículos en la vía pública, erradicando en Recabarren con Grau y Recabarren con Berlín. De recicladores informales, reciclados decomisados en Bolognesi, cuadra 8, y depositados en la compacta que se encontraba en Bolognesi, cuadra 7. De taxistas dormitando en la vía pública, orientando a taxistas en Jorge Chávez, cuadra 2, y en Colón con 28 de julio. De parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirando de la Avenida La Paz, cuadra 10, y dejándolos en el Estadio Bonilla. De comercio informal, personal de serenazgo orientando a una vendedora informal en calle Los Pinos y erradicando a una vendedora de sándwich en Larco, cuadra 6. Continúa el patrullaje integrado con serenazgo de Surquillo y Barranco. Operativos de erradicación de personas durmiendo en la vía pública, personal de serenazgo erradicando a un sujeto en Berlín, cuadra 3, y a otro durmiendo dentro del cajero de Escolla Man, en Larco, cuadra 5. En acantilados, personal de serenazgo erradicando a un sujeto de Mal Vivir, en la bajada de Armendares y Puente Reducto. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios, iglesias, puentes. Se continúa con la entrega de edípticos con recomendaciones para la contratación de trabajadoras del hogar. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 23 de agosto, ahora 23.50 aproximadamente, personal de serenazgo de servicio en el Parque El Faro se percata de una joven aparentemente en estado depresivo, sentada en la parte del acantilado, solicitando apoyo de la unidad de serenazgo con efectivo policial y de la ambulancia de la Municipal de Miraflores, persuadiando a la joven para que se tranquilice siendo atendida por los paramédicos y posteriormente entregada a su señora madre, quedando agradecida. El 24 de agosto, a horas 17.40, personal de serenazgo de servicio en Malecón, Balta, 10, intervino un sujeto durmiendo en el Parque de la Bajada, Balta, el cual se encontraba sangrando por la espalda, solicitando el apoyo de la ambulancia de la Municipal de Miraflores, atendiéndolo, y con el efectivo policial fue derivado al Hospital Casimiro Ulloa. El 25 de agosto, a horas 19.10, personal de serenazgo apoyó con el cierre perimetral de seguridad para el mejor desempeño de los bomberos en el rescate de los heridos como consecuencia del choque de dos vehículos en la Costa Verde a la altura de la playa Los Delfines. Y personal paramédico de la ambulancia de la Municipalidad de Miraflores apoyó con la atención y traslado de los heridos a la clínica Good Hope. El 27 de agosto, a horas 22, aproximadamente, personal de serenazgo de servicio en La Paz, Cuadra 5, se percató que la joyería Alvisa, cito en La Paz 598, se encontraba con la reja abajo con un solo candado, la luz prendida y la puerta interior abierta, ubicándose al dueño con apoyo de la central Alerta de Miraflores, apersonándose, procediéndose a cerrar la joyería, quedando muy agradecido con los serenos. El 5 de septiembre, a horas 11.35, personal de serenazgo de servicio en Shell, Cuadra 2, prestó los primeros auxilios a una persona de la tercera edad que había sufrido una caída, solicitando, por intermedio de la central Alerta de Miraflores, el apoyo de los bomberos Miraflores 28, siendo trasladada al Hospital Suárez, ubicada en la Avenida Angamos. Se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta, con el apoyo de la unidad Canina, para evitar que gente de mal vivir use dicho lugar como punto de reunión. El personal Segway, continúa prestando servicios en las zonas del microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias, el área 2 ha tenido 5 intervenciones resaltantes. El 23 de agosto, ahora en 50, personal motorizado de serenazgo de servicio en la subzona 4, intervino a un sujeto que se hacía pasar por cuidador de autos, robando autoparte de los vehículos estacionados en Berlín, Cuadra 4 y 5, y con apoyo de la Policía Nacional, fue capturado y puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El 27 de agosto, ahora en 12 aproximadamente, personal de serenazgo de servicio en Larco, Cuadra 9, es alertado por un taxista de dos sujetos que habían sustraído productos de la farmacia Incafarma de 28 de julio, ubicando a los sujetos en una galería en Benavides, Cuadra 2, reteniéndolo hasta la llegada de serenazgo con efectivo policial, siendo trasladado a la Comisaría de Miraflores, así como a los denunciantes. El 27 de agosto, a horas 17.33, personal de serenazgo de servicio en la avenida Diagonal, Cuadra 1, es alertado por personal de seguridad de McDonald's que tienen retenido a un sujeto que había robado a la billetera y a un celular, un comensal, con apoyo de la Policía Nacional y el agraveado, fueron trasladados a la Comisaría de Miraflores. El 28 de agosto, a horas 12.50, personal de serenazgo de servicio en Recavarren, con Italia, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a un sujeto que había robado un celular a una menor de edad en la bajada Balta, Cuadra 10, siendo trasladado a la Comisaría de Miraflores para las investigaciones pertinentes. El 2 de septiembre, a horas 5.20, personal de serenazgo de servicio en la zona 8, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a un sujeto que intentó darse a la fuga en un taxi, el cual había robado una billetera y un celular a un transeúnte en la calle Berlín, Cuadra 1, siendo trasladado a la Comisaría de Miraflores, así como al agraviado. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias, señor Valenzuela.